Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la conferencia sobre la política inmigratoria turca y los refugiados sirios, la sexta jornada de la semana de hotelería y turismo y la charla del programa Universidad y Derechos Humanos. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La inestable situación que atraviesa Siria provocó un cambio en las políticas inmigratorias de Turquía. La conferencia, a cargo de un especialista de la Universidad de Ankara de Turquía, fue organizada por el Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria de nuestra universidad y en conjunto con Erasmus Mundus, un programa que busca potenciar la calidad en la enseñanza superior y promover la Unión Europea como centro de excelencia de aprendizaje. El doctor Vedat Gurbus de la Universidad de Ankara ha propuesto en el marco de un programa de investigación financiado por la Erasmus Plus venir a la Argentina, es una decisión personal de él y de su universidad que lo ha respaldado. En Turquía, nos amamos a Argentina, nos amamos a la gente argentina porque del fútbol, porque de Evita, Perón y otras cosas. Mi experiencia aquí es muy buena, lo he encontrado mejor que lo que esperaba, todo es muy bueno aquí y hay muchas similidades entre la gente de Argentina y la Turquía. Es un tema de muchísima actualidad y nos parecía interesante poder conocer la opinión más allá de lo que podemos leer en los medios o en algunos trabajos más académicos, poder conocerla de primera mano de un académico turco. El tema surio y especialmente los refugiados son un tema muy importante en Europa porque influye a la vida de la gente, influye a la política de los países. Lo que se intenta justamente es generar contactos con otras universidades y además poder poner en debate temas que no son una especialidad de quienes investigamos en esta universidad. La Semana de Hotelería y Turismo busca divulgar experiencias sobre la recreación y el tiempo libre. En su sexta edición, uno de los temas centrales fue el turismo accesible. Esta jornada estuvo organizada por la Licenciatura en Administración Hotelera en conjunto con la División de Salud y Discapacidad y contó con charlas de especialistas y referentes internacionales. La Organización Mundial de Turismo ha elaborado, a partir del concepto Un Turismo para Todos, promovamos la accesibilidad universal. A partir de esto, un equipo de investigación más un programa de extensión han trabajado conjuntamente a lo largo del año para elaborar un conjunto de materiales técnicos para ser distribuidos en las instituciones y los organismos de turismo y de discapacidad y que permitan de alguna manera crear una concientización y educación sobre la temática. Lo que vamos a contar es todo ese proceso y ese programa que hemos desarrollado para generar y convertir el bioparque en un lugar accesible donde todas las visitas, donde todas las actividades, donde todas las propuestas que nosotros llevemos a cabo sean accesibles para las personas con discapacidad y que estas personas con discapacidad también se sumen a nuestra misión y sean aliados para proteger la naturaleza. Trabajamos concientizando, recorriendo cada uno de los rincones, los municipios, trabajando con el prestador mano a mano, con el público, con el privado, con el transeúnte, todos podemos hacer mucho para mejorar esta provincia. La Universidad Pública se está transformando, y especialmente la Universidad Nacional de Quilmes, en un referente en la discusión, el análisis de las teorías, metodologías y experiencias que se vienen desarrollando en estos tres campos temáticos. Es un espacio donde mutuamente crecimiento entre diferentes organizaciones, entre diferentes profesionales y personas, y de esta forma todos vamos a poder caminar y también construir un camino hacia la inclusión, así que me parece bárbaro. El programa Universidad y Derechos Humanos reflexiona sobre qué significa y cómo profundizar la definición de la educación superior como un derecho universal y un deber del Estado. En nuestra Casa de Altos Estudios, la jornada Universidad y Derechos Humanos, una relación desafiante, busca crear este espacio junto a autoridades de otras universidades. Esto parte de la declaración de Cartagena de Indias en 2008, donde Naciones Unidas define a la universidad como uno de los derechos humanos, bien público y una responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo, entendido como sujeto colectivo, tiene un derecho humano a la universidad. ¿Qué quiere decir? Y de qué manera eso obliga a la universidad en materia de formación, qué tipo de profesionales se supone que la universidad debe formar para atender ese derecho que el pueblo tiene a ella. En materia de investigación, qué tipo de temas la universidad debe investigar, en materia de la relación con lo que a veces llamamos su entorno, su contexto, su territorio. La idea es comenzar esta discusión. Que esta discusión empiece a circular en la universidad y que empecemos de a poco a descubrir qué cosas está haciendo mal la universidad desde la óptica de los derechos humanos. Qué cosas deberían ser de otra manera. Cuestiones de inclusión, de permanencia, de egreso. Creo que necesitamos entonces revisar la inclusión educativa de los derechos humanos desde una perspectiva problematizadora, manteniendo abierta la pregunta e invitando a los chicos a pensar alternativas posibles. Porque también considero que los derechos humanos no son una respuesta esencial a problemas de la humanidad, sino una construcción histórica, permanente y abierta que se vuelve a recrear en el aula cuando uno da oportunidades para pensar. La universidad ha sido tradicionalmente un ámbito de formación de élites. Al ser definida como uno de los derechos humanos, el paradigma cambia radicalmente. Ahora no tenemos que formar élites, sino tenemos que formar a todos, por el solo hecho de ser humanos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.